Viene cantando por los caminos Viene cantando por los caminos Ya está llegando a la ciudad Casa bonita con capitales De puerta abierta para llegar Entre calines, entre paleras Jujeres quintas deben pasar Y en las muriendas los borbellinos El rico libre vuelve a sonar Y en las muriendas los borbellinos El rico libre vuelve a sonar Quiero soñar otra vez con mis ojos mirar Sus mujeres de bellera Quiero volver otra vez con sus calles a cantar Con las estrellas Quiero soñar otra vez con sus calles a cantar A la gente a saludar por las mañanas Quiero soñar otra vez en parámetro y pasear Y con los niños a cantar con las estrellas ¡Aplausos! 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 Y el viejo simple vuelve a sonar En las bolitas, los torpeñinos Y el viejo simple vuelve a sonar Quiero soñar otra vez porque son dos miras Son mujeres bellas Quiero volver otra vez por sus calles saltar Por las estrellas Quiero soñar otra vez y por sus calles saltar Para que te saludar por las mañanas Quiero soñar otra vez en parte de pasear Y con los niños saltar con las guitarras